como el secretario general de la onu el señor guterres se la pasa llorando a lágrimas vivas según él por el conflicto de ucrania bueno yo te voy a dejar aquí una respuesta que no tiene desperdicio una respuesta brillante del canciller ruso sergey labros porque dice el señor gutier guterres que él está muy preocupado pues por el conflicto allí por la guerra caramba qué doble acero qué doble moral y los muertos de palestinos de saharaui de iraquíes de yemeníes del líbano de todas las guerras que ha propiciado el abuelo otan las hamburguesas y la misma onu con su cara bien lavada ahora como una guerra que propiciaron ellos mismos quieren venderle con sus medios y sus cañones mediáticos quieren venderle al mundo las lágrimas mire por donde uno meta la cabeza si uno ve el fútbol te meten allí a ucrania si uno va al balón de oro te meten ahí el mensaje de ucrania por donde uno meta la vista o los oídos te meten el mensaje del títere comediante de la guerra claro a favor de ellos entonces vamos a escuchar lo que le dice el canciller ruso a un hombre comedido y un hombre muy inteligente vamos a escuchar este vídeo la verdad no tiene desperdicio adelante con el canciller labrov if you can not sleep because of russia ucranian conflict there are some advices to 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 calm you down first imagine that this is happening in africa imagine this is happening in the middle east imagine ukraine is palestine imagine russia is the united states if you can not sleep because of russia ucranian conflict uh there are some advices uh to 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 calm you down first imagine that this is happening in africa imagine this is happening in africa imagine this is happening in africa imagine this is happening in the middle east imagine ukraine is palestine imagine russia is the united states if you cannot sleep because of russia ukraine is the united states if you cannot sleep because of russia ucranian conflict you